Sí, totalmente. Nosotros teníamos planificado un acto en una plaza acá en Paraná, una plaza bastante céntrica, la Plaza Alvear. Allí tenemos una diagonal de esa plaza, tiene como nombre República Eslovenia, y hemos hecho un monolito ahí donde están encriptos todos los apellidos de los eslovenos que llegaron a Entre Ríos, digamos, a toda la provincia. Y bueno, ahí siempre nos juntamos y hacemos los actos ahí, los celebramos ahí en ese lugar. Pero ayer con esta situación, que volvimos atrás con determinadas restricciones de la pandemia, no la pudimos celebrar, así que más que colgar la bandera de Lovena en nuestros balcones, y mandar cosas por internet, no hemos podido hacer otra cosa. Además de llevar en el corazón este día tan especial, ¿no? Sí, por supuesto. Es un día emotivo, es un día muy lindo, que celebramos todos los años. celebrar aquel momento donde la nación eslovena decidió independizarse de lo que era Yugoslavia, aprovechando determinadas situaciones políticas que se dieron en ese momento como para poder hacerlo, digamos. Bueno, ¿desde cuándo presidente de Triglav? No, yo todavía no he cumplido un año como presidente de Triglav. Hace más de 10 años que estoy metido en la asociación, trabajando con la asociación, he sido vocal siempre, pero en realidad nunca me gustó ser presidente, no me gustan estos cargos donde hay mucho de protocolo que no soy muy afecto a eso. Me cuesta estas cosas, dar notas, charlar con la gente. Bueno, charlar no me molesta, pero cuando es más desestructurado, digamos, cosas así. Pero bueno, acá estoy cumpliendo una función, ahí la tenía que llevar adelante y le estoy poniendo el pecho. Exactamente. ¿Alguien tenía que tomar la responsabilidad? Por supuesto. Sí, sí, sí. No, aparte tenía Teresita Morales de Princich, ya había cumplido cuatro años de presidencia corrida y bueno, había que darle un reemplazo, dejar que descanse un poco. Y bueno, alguien tenía que estar y agarré la posta yo y ya vendrá otro que me reemplace a mí en breve. Así que estamos en eso. Bueno, más allá de la situación que no es la mejor, arquitecto, ¿cuáles son algunas actividades que están realizando a través de Triglav? En la medida de lo poco que se puede hacer, ¿no? Sí, con lo poco que se puede hacer, estamos, bueno, el programa de radio, que se pasa todos los... por FM Ciudad, este 99.7 de Paraná, este es un programa que todos los sábados de 19 a 20 se lleva adelante, ahí se habla de noticias actuales de eslovenia, se pasa un poco de música eslovena, eso, con ese programa seguimos, estamos con una interrupción importante con el tema de la enseñanza del idioma, porque la profesora que enseña es de Buenos Aires, no puede viajar, ha habido algunas clases online, pero pocas, no es lo mismo, que con la presencia, digamos, siendo presenciales, y bueno, estamos... y después trabajando en actividades que se han coartado con esto de la independencia, ya teníamos el proyecto de hacer una buena reunión, bueno, hemos hecho reuniones también online con la comisión, pero no podemos hacer mucho más, estamos en contacto permanente con la embajada, mandando notas, cartas, bueno, yo justamente estoy haciendo el trámite de ciudadanía, pero como asociación, siempre en contacto, en contacto con la gente de Cerrito, que para nosotros es importantísimo, gente muy querida, muy trabajadora, estamos en permanente contacto con ellos, pero no hay mucho, mucho más por hacer, siempre tenemos un gran objetivo que no podemos cumplir, que el que algún día lleguemos a tener una casa propia, un inmueble propio, para la asociación, bueno, no nos da el número, no nos da el cuero, pero bueno, algún día ojalá alguien se apiade de nosotros y nos pueda dar una mano para lograrlo, digamos, sería un gran logro. Sería quizás el más importante. Sería quizás el más importante. Sí, seguro, seguro. Sería importante porque es donde nos podríamos reunir, digamos, hoy, desde hace 10 años que yo estoy, la asociación ya tiene unos cuantos años más, y siempre fue reuniones en casas de familia y vamos rotando, y un tiempo acá, un tiempo allá, alguien ofrecía un quincho, alguien ofrecía su living de su casa, y bueno, vamos así por la vida dando vueltas. Pero siempre sería bueno tener un lugar estable, un lugar físico donde guardar cosas que son propias de la asociación, digamos, archivos, notas, libros, tener una computadora, tener una impresora que sean de la asociación, guardar las banderas, qué sé yo, esas cosas son difíciles de lograr. Siempre lo tenemos en carpeta, al gobierno que viene le pedimos una mano, o por ahí no sé si un lugar físico, una casa o un terreno, nosotros después de a poco podríamos ir haciendo algo, construyendo entre nosotros, qué sé yo. Pero bueno, en eso andamos y ojalá alguna vez podamos concretar eso. Bueno, la última. El saludo para los eslovenos de Cerrito, que no son pocos, en esta que fue el lugar donde la primer corriente migratoria entró a Argentina. Quiero mandar sinceramente un fuerte saludo a toda la gente de Cerrito, gran comunidad, con muchos descendientes de lovenos ahí, trabajadores, gente, buena gente, digamos. Yo quiero mucho a Cerrito particularmente, esto lo digo a modo personal, cuando yo estudiaba arquitectura hice la tesis, mi tesis de la facultad fue Cerrito, porque justamente tengo un compañero nacido y criado ahí, que fue el que me llevó, Gustavo Deu, chico de ahí de Cerrito. Este chico, digo yo, ya somos sesentones, pero bueno, hicimos la tesis sobre Cerrito. Tuvimos, y ahí aprendí, conocí bien el pueblo, recorrimos el pueblo completo, me acuerdo que hicimos una encuesta casa por casa, de esto te estoy hablando hace como 28 años, pero aprendí a querer ese pueblo, esa ciudad hermosa, poca ciudad en esa época tenía en cloaca, poca ciudad tenía en todas las calles asfaltadas, la verdad que siempre fue un ejemplo de ciudad. Saludos a toda la gente de Cerrito, mi mayor cariño y respeto, y acá estamos para lo que necesiten.